Bueno, problemas que tenemos nosotros que estamos todo aquí en la calle, tenemos de calle que tienen corte y tienen algunos bases, pero claro, nosotros los conocemos ya y los esquivamos. Pero que hay algunos basecillos que hay que dar un toquecito. Sobre todo esta que es la principal. Esta tiene muchos bases, o sea, esta boquina o esta muy mala, la verdad, no lo decimos nosotros, esto es evidente que está ahí, que no es una cosa que digan que hay que verlo. Una señora ahí y se ha dado en la cabeza. Claro. ¿Esto es la alfaltaria del tirón? Mira, yo así la ponen, por ejemplo, como la calle La Merced, la calle Ponce, la calle Viscoseo, que son calles que están de adoquines, pero de adoquines finos. Con ese tipo de adoquines, eso es mejor que Arquitrán porque dura toda la vida. Asaltaría todo. Todo, Dios. El de lazo. Esto ya no es... Esto era el de la cabaña. Ya no se ve para nada. Corre. Asaltarlo no, pero cambiarlo de adoquinao, sí, porque... O sea, eres por tu aspecto, lo suyo es el adoquinao. Y el adoquinao, pata, 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 no es. Con duraciones, pero fatal, vamos. Todo esto va a ser el mal estado de la calle, pues se le nota la amortiguación a todos, ¿no? Todo lo que viene cada vez. Las amortiguadoras se las cargan rápido. No, en un pasillo, es que no me vea. Todas las cargas de la otra, fatal. La calle de adoquines está muy bonita, muy típica de la ciudad y todo, pero que está en condiciones, pues sí que es verdad que tiene que estar. Gracias. 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 Gracias por ver el video.